Yo te dije que iba a ser un blooper Está grabado Se ven los pies ¡Súbanse! ¡Para la goma! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! No hay problema ¿Lo estás diciendo o no? No, no No se preocupen Dale para allá No mira la goma Mira para allá ¿Qué dijo? ¡Ya verás! ¡Vágalia Capigoto! ¡Ya lo oígas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dá la goma con joven! Alguila entonces dale el román o toma de tus patas Exacto Al paso Mi amor, al paso lo ven, al aca Ya os dijeron ¡Para allá! ¡Alguito! ¡Cuidado atrás! El diario por los mordillos Me pasan tres o cuatro huesos. Ya he comprado yo. ¡Esa señora está protegiendo mis tropes! ¿Cuántos? ¡Yo metí mal, yo metí mal, yo metí mal. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahí, amigo! ¡Ahí, amigo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ahí? ¿Quieres ahí? ¿Quieres ahí? Ok, dale un chico para acá. Dale un chico para acá. Dale para acá. ¿Para dónde hemos subido tanto? Está malo ese guía. ¡Ahí, ahí! Espérate, espérate. ¡Qué indecente ese hombre, carajo! ¡Párate! ¡Entérésalo! Tiene que ser Álvarez, coño. ¡Entérésalo! ¡Párate el guía! ¡Párate el guía! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí está bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Derecho, exacto! ¡Así mismo! ¡Ven, ven, ven! ¡Párate el guía! ¡Dale, ven, dale! ¡Así está bien ahí, que se suba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¿Ven? ¡Ven! 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 Gracias.